Bueno, pues hoy os voy a hablar de un juego muy curioso que probé. Y digo muy curioso porque tiene una estética que es como poco peculiar. El juego es, digamos que, os iba a decir plataformas 2D, pero yo diría que esto es 2,5D. Incluso no sé si se puede considerar 3D. Pero bueno, como podéis observar por las imágenes que estáis viendo, está hecho como con muñecos de plastilina. Es muy curioso, por eso os digo que no sé si deciros que es en 2D o en 2,5D. Sí, yo creo que es 2,5D. El juego pues es el típico plataformas en el que puedes saltar encima de los enemigos para matarlos. No tienes, no, sí, aquí sí que tienes otra forma de hacerlo. También puedes conseguir una pelota y lanzársela. Pero el modo habitual de acabar con los enemigos es saltar sobre ellos. Los niveles son scroll lateral. Empiezas a la izquierda y terminas a la derecha del nivel. Y bueno, pues también van hacia arriba y hacia abajo porque puedes ir saltando evidentemente. A veces al muñeco se le pone como una especie de coronita, que es como un escudo. Y puede aguantar dos golpes con eso. Si no, aguanta un solo golpe, ¿vale? En el momento que le dan, pues te matan una vida. Esto me recordó pues un poco a la aventura del pequeño Ralph. Cuando te ponen el aura ese que te permite recibir más de un impacto. El juego en sí pues no va en nada, ¿vale? Simplemente la estética es bastante espectacular. La verdad es que es muy curioso que hicieran esto en una Playstation 1. Pero más curioso se me hizo que este juego se quedó solo en primera parte. No sé si es que no tuvo éxito, si la gente no lo conoce o... ¿Será eso? ¿Será que no vendió lo suficiente? Y la verdad es que sí, me extrañó que naciera y muriera en la Playstation 1. Pero son cosas que pasan, ¿no? El juego en sí me entretuvo bastante. No voy a decir que me viciara, pero... Está bien para pasar el rato. Y yo creo que para un niño pequeño puede estar muy bien. Porque los muñecos son muy simpáticos. Aunque el sonido era un poco molesto. Porque como los malos son... Como se llama al juego... Monos calabéricos. Pues suelen hacer sonidos de monos que están bastante altos. Y son un poquito molestos. Pero bueno, si pones el sonido bajo tampoco pasa nada. La música acompaña bien. No es nada espectacular, pero... Está bien. Y la jugabilidad es bastante sencilla, ya os digo. Prácticamente solo tienes que utilizar un botón. Que viene siendo el de saltar. Y la cruceta para moverte hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. No recuerdo si podía agacharse. Creo que sí, creo que se podía agachar. No me acuerdo muy bien. No me ha habido mucho caso. Y bueno, pues eso. Que el juego está entretenido. Si te gustan las plataformas de saltos, pues este te va a gustar. Pero ya os digo que no es... No es nada del otro mundo. Pero bueno, está bien. Y es muy entretenido. Que a fin de cuentas, eso en un juego casi que es lo prioritario. Que sea entretenido. Hay una cosa que me hace mucha gracia también. Es que cuando matan al muñeco, explotan mil pedazos. Se deshace la plastilina. Y bueno, pues... Yo creo que poco más tengo que contaros de este Skull Monkey. Si queréis probarlo, pues adelante. Si os gustan las plataformas en 2D, yo creo que os puede gustar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo que en este canal siempre os dejo un corazoncito cuando me ponéis un comentario. Así que no sé qué hacéis que no me estáis comentando ya ahí abajo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!